Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Beatriz Batista, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy nos encontramos aquí con mi novio Por si no lo saben, en mi Instagram hice un sticker de preguntas Y bueno, les pregunté, valga la redundancia, si quería que hiciera un video con mi novio Y la mayoría de los votos fue que sí, que hiciera un video con él y que lo trajera aquí a mi canal Entonces, por tanto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, se los voy a dejar por aquí Por aquí los voy a dejar mi Instagram Entonces, mi novio, él es... Orendain Orendain Y entonces vamos a comenzar ahora mismo a responderle las preguntas ya solamente Él es Orendain y de ahí en lo que vamos hablando, pues lo van conociendo ¿De qué nacionalidad es tu novio? ¿De qué nacionalidad eres? ¿Qué nacionalidad soy? Soy, pues, mexicoamericano, ¿verdad? Padres mexicanos, nacido y criado en California Ya la conocías cuando saliste de Cuba Sí, yo te conocí a ti cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba Sí Sí, sí, ya nos conocíamos, claro Sí nos conocíamos ¿Cómo se conocieron? Ahí empieza la historia ¿Cómo nos conocieron? Háblate un poco, more Por Facebook, ¿no? Por Facebook Por Facebook, sí Yo me acuerdo que... Ok, yo estudiaba en la universidad o college, universidad Aquí se le llama college Y yo jugaba a tenis Yo jugaba a tenis Entonces, este... En tenis me tocaba competir O bueno, había varias personas con las que competíamos Pero una de esas personas que me tocaba competir Era el primo de mi novia De mi amore Y ya Después él y yo nos agregamos a Facebook Yo no soy mucho de las redes sociales y así Pero en ese entonces era como lo que estaba empezando Recuerdo más o menos Bueno, estaba mucho... Bueno, siempre ha estado de moda, ¿verdad? Facebook Lo que pasa es que ya no lo uso No tiene ni una foto en Instagram Con ese saludo Pero... Pero en ese tiempo Como que... Sí lo usaba un poco más Y... Entonces... Veo que en Facebook me aparece Una muchacha hermosa, preciosa Y yo digo ¡Ay! ¡Qué linda! Entonces yo le pucho para agregarla O le hago click para agregarla Y ya Ya... Pues ya No sé si a los días O a las horas La verdad no sé Porque no sé Pero veo que me acepta Y... Y yo no soy... O sea, yo no soy mucho de aceptar solicitudes amistades Y menos en ese tiempo Ahora aquí... No, es que ahora tampoco Yo no... Yo no era de aceptar muchas solicitudes amistades Realmente no sé ni cómo lo acepté Es la verdad El destino El destino Que no sabe ni cómo lo acepté Pues es que... No, de verdad que... Sí, guapo Como... De verdad que no sé Y como... No, de verdad te lo juro Ah... Sí, no Bueno Es algo que ella sabe o no sabe Pero... Me aceptó Y yo me acuerdo que... Como yo les digo No sé mucho de redes sociales Entonces... Yo veo Y empiezo a ver Y dice Que es de Cuba Y yo... Ok Y dije bueno A lo mejor es de Cubana O es de Cuba Y vive aquí Pero no Que vivía en La Habana Y me acuerdo que dije Yo esperaba Que fuera de aquí De California De San Diego De Tijuana Que es la región Donde... Donde vivo Y... Este... Resultó que no Entonces a mí siempre me ha gustado viajar Yo... Yo viajo desde muy chico Y dije bueno Bueno Hacerle la mía mía Para cuando vaya a Cuba Me dé un tour en Cuba Y ya Porque pues La idea obviamente Era muy bonita y todo Y la idea era Este... Conocerla Pero yo pensando Que era de la región O sea aquí cercana Ya cuando vi que era Cuba Pues dije bueno Y... Bueno Así nos conocimos Entonces me empiezo a escribir Y yo le pregunto Que si era árabe Y yo le decía ¿Pareces árabe? Por el físico Y bueno Que bueno Que bien habla el español Que te dije ¿no? Sí Eso me dijiste ¿Eres árabe? ¿Cómo es que aprendiste español? O sea ni siquiera Me dejó contestarle Sí Y entonces Nada Comenzamos a escribir Pero Él sobre todo Me escribía a mí Amores Correte para acá un poco Ah ya Él sobre todo Me escribía a mí Por turismo Porque él quería visitar Cuba Y él me estaba preguntando ¿Cómo era Cuba? ¿Cuál eran los lugares turísticos de Cuba? ¿Cómo era el cambio de la moneda en Cuba? Cuando ese estaba el Seucé Ese fue en el 2018 2018 Y nada Yo le daba Yo como Pero eso fue antes del 2018 Porque yo fui Sí, fue el 2017 Ajá Como el 2017 Porque yo fui por primera vez a Cuba en el 2018 Sí, verdad que sí Entonces Eso fue el 2017 Y nada Él me dice que Ya en el 2018 Pero nos escribimos como esporádicamente O sea Sí, ajá Como que Alguien X Y Como amigos de Facebook Lo que pasa es que Sí, pero Es que yo soy que Bueno, yo soy mucho de que amigos virtuales Que no conozco en persona Ajá Son amigos de Facebook Pero pues No son amigos O sea Son amigos de Facebook Entonces así nos escribíamos Ajá Sí, así como Tú por ahí Y entonces Eso fue en el 2017 En el 2018 Él me dice que va a viajar a Cuba Que necesitaba que O sea Que le hiciera turismo Por ahí por la Habana Que sí podía Que sí podía Sí Y yo Este Yo en esa etapa Estaba en una relación Y además Me daba miedo Ir con alguien desconocido Porque me dijo Venía él Venía el hermano Y venían dos muchachos más A hacer turismo en Cuba Y a mí me daba miedo Porque decía No lo conozco de nada Igual Y es un perfil falso Tenía toda la pinta De perfil falso Porque Él no publica fotos Casi no publica fotos En Facebook No soy mucho de redes Sí publico Pero no soy mucho Pero muy poco Entonces O sea Muy poca foto Puede ser cualquier persona No lo conozco Extranjero Y nada Me estuvo escribiendo Esos días que estaba En La Habana Y me decía Que por favor Que lo ayudara Que bueno Que lo guiara Y un poco de turismo Y yo No No Que si tenía el Zay Bueno Nunca me dijiste que no Que tenía pruebas Que sí con los animales Que tenía la escuela Que tenía esa estilización Campaña de actualización Me acuerdo que eso Sí como que le daban Cusbas Cusbas La gente me va a entender Los cubanos Le daban cusbas El punto es que a mí me dio miedo Yo tenía mucha incertidumbre Y ya el último día Bueno el día El día que él se iba El mismo día que tú te ibas Me llamaste Y me dijiste que Mira me voy Dentro de dos horas Creo que ibas a estar En el aeropuerto ¿No? A todos estos No nos habíamos visto Me voy Dentro de dos horas Voy al aeropuerto Yo te traje Un regalo Un detalle Unas cosas Que te compré Y yo Dios mío Que pena Que pena O sea Y yo a veces ahora Me va a dar algo Y yo no O sea Voy a ir Voy a recoger el regalo Y no le voy a dar nada Pero Espérate O sea No era tanto El ir a recoger el regalo Si voy a verlo O sea Me sigue dando igual de miedo Porque no lo conozco Por eso le dije A dos amigas mías Que me acompañaran Y nos fuimos O sea El lugar donde nos fuimos Por primera vez Fue en el bimbón Que está ahí En 23 y Malecón Ahí en el bimbón Nos fuimos Fue Como Él me dio Era un bolso Con unos puladores Y unas chancletas Y yo le llevé Dos viceras Una para él Y una para el hermano Que decía arriba Cuba Y nada Fue como un intercambio De regalos Tú coges Tú coges Y ya ¿Qué fue lo primero que te dijo? ¿Qué fue lo primero Que tú me dijiste a mí? Pues cuando nos vi Por Facebook Por Facebook Eso es histórico Lo primero que me dijo fue Algo de linda Pero no me acuerdo Gracias por aceptarme linda Y yo no sé Si es alguien que me pone así Como yo Pensé que es a la web Gracias por aceptarme linda Y yo que te respondí Ah, no me acuerdo O una manita, ¿no? Una manita Gracias por aceptarme linda Ya, de ahí vino Lo que le acabamos de contar Y ya Sí Y ya Durante el periodo de 2018 Hasta 2019 Sí aumentó la comunicación De nosotros en Facebook Sí, de 2018 a 2019 Sí Y también Bueno, obviamente Porque pienso yo Ya nos conocemos en persona Como que ya existía Ya había como que Bueno, no es un Alguien Pues yo creo que son puntos diferentes Yo pienso que tú Te sentías como A lo mejor más en confianza Bueno, tú lo puedes explicar Yo me sentía como que Lejos de ser ya Una persona más de Facebook Era como alguien Que ya conocía, ¿no? En ese transcurso Ajá Ya Claudia Porque cabe destacar Que Claudia Fue la que me empezó a preguntar ¿Y cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves a venir? ¿Y cuándo vas a venir otra vez? Yo dije O sea Yo soy de sí De viajar mucho A veces En ese tiempo Viajaba, no sé Cuatro o cinco veces al año Diferentes lugares Y yo dije Bueno Yo ya fui el año pasado O ya Yo ya fui a Cuba Yo ya no vuelvo a ir De aquí a tres años Si vuelvo a ir Porque Pues bueno No sé Viajar a otros lugares Entonces Claudia Me preguntaba mucho Más que nada a Claudia Y un poquito Acá Sí, porque yo soy muy Yo soy muy tranquila Sí Pues era bonita amistad No era muy tranquila Simplemente no preguntaba Mucho cuándo iba a ir Y Claudia sí Yo soy muy medida Yo soy muy medida No es que sea tranquila Es que yo no soy Yo no soy como muy confianzuda Claudia sí Claudia se regala No Bueno No, se regala en otro sentido No En otro sentido De la palabra No en ese sentido O sea, en Cuba Claudia es muy sociable Bueno, fuiste con Con su mamá Con mi suegra Con su tía Mi madrina Mi nina Ajá Y su sobrina Y mi sobrina Ajá Fueron todos ellos a Cuba Y bueno Ahí estábamos Claudia y yo Que los íbamos a esperar En el aeropuerto Pero yo te dije Que no iba a ir Ajá Acá que me dijiste Que no iba a ser ella Sí, pero mentira Era porque yo Estaba preparando Los globos Y un cartel Que lo tiene ahí En el cuarto todavía De recuerdo Que dice Bienvenido a Cuba Señor Drama Sí Con unos emojis Y nada ¿Qué te sentiste Cuando te recibimos así? No Es la primera vez Que te reciben así En un aeropuerto Sí, la verdad Sí, creo que es la primera vez Que te reciben así Bueno, no creo Es la primera vez Bueno, fuimos Él nos invitó Claudia y a mí A Varadero Al hotel O sea, que convivimos Mucho tiempo juntos Viajando O sea, de La Habana A Matanza A Varadero Y también convivimos Ahí mismo En La Habana Salíamos juntos Bueno, con su familia Sí, con su familia En familia Y, pero Con el Papa de Claudia También Ajá Benito Saludos Y O sea En ese tiempo En ese momento Yo Lo veía como un amigo Nada más Pero Sí, éramos amigos Todos El último día O el penúltimo día Nosotros nos llevamos Al cañonazo Ahí en el Morrocabaña Y Nos apartamos Creo Él y yo Fuimos como A la parte de arriba Del cañonazo Para verlo Para ver las ceremonias De arriba Y todo el mundo Estaba abajo El resto De las personas Que venían con nosotros Y O sea Cuando sube El cañonazo Pum Que la bomba ¿Qué hiciste? No, pero eso fue Ya cuando había Ya sonado ¿No? Sí, cuando había sonado Eso ya fue ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hiciste? No me recuerdo muy bien ¿Cómo dice el dicho en español? Los caballeros No tienen memoria Y las damas No tienen pasado Bueno, en ese momento Él vino A darme un beso Sí, pero todo eso Es porque Bueno, todo eso Es por pláticas ¿Por qué? ¿Por la emoción ¿De qué? Del cañonazo No, no Por la emoción De que me gustó Ah, espérense Lo más importante Para yo ir a verdadero Con él y su familia Yo le dije a mi mamá Que iba con Para que mi mamá Me dejara ir Yo tenía que ir a mi mamá 21 años Sí, 21 años Yo le dije a mi mamá Para que me dejara ir Que yo iba O sea, que venía un amigo mío De afuera Le expliqué nada Pero que era gay Para que me dejara ir Que era gay Y recuerdo que Ya él cuando Cuando se iba Yo estaba un poco molesta Por eso Eso de El que le da El beso También él le dijo A mi amiga A Claudia Que yo le gustaba Pero le dijo a Claudia Que no me contara Y nada más Que él dio la espalda Lo primero que hizo a Claudia Por contar a mí Obviamente Era una estrategia a él Y Yo como que Me sentía como un poco rara Porque también en mi vida En el punto de vista Sentimental y amoroso En ese momento Estaba un poco confundida Rara Estaban pasando muchas cosas Y yo como que Me quedé así Y O sea La idea era Que como lo recibimos Pues que lo íbamos A despedir en el aeropuerto Pero Yo le dije que no Que ya me sentía mal Que tenía dolor de estómago Y yo en ese tiempo Estaba cuidando en la casa De unos primos míos Y él se apareció Con la familia Ahí en la casa A despedirme Bueno Fuimos a despedirnos de ti Es claro Sí A despedirme Y Y nada Yo recuerdo que Ya cuando yo se va Mi mamá me mira Y me dice Pero yo No lo veo gay No Y yo conocí a su mamá Ese último día Ah sí Conocí a su mamá Bueno mi familia Conocí a su mamá Se conocieron Y así Normal Y yo me acuerdo Que Betty O sea mi suegrita Se me quedaba viendo así Te estaban avisando ¿Va a decir a ella o no? Ah Y yo la veía que así Que así así Y ya después Cuando ella me contó Yo todavía No sabía La historia ¿Va a decir a mi mamá? ¿Sí? Sí Primero ¿Quién se enamoró primero? Yo pienso que los dos ¿No? Como que no ha habido Yo siento que tú te enamoraste primero A lo mejor Pero ¿Pero cómo puedes saber? Porque mira O sea Eso fue en agosto de 2019 Al mes O sea Ahí no nos dimos besos Ni nada Eso fue Al mes En septiembre Él volvió a Cuba Sí Pero bueno Ese mes O sea Yo todavía Yo todavía no llegué Yo iba al aeropuerto De Cuba a México Y de México Luego para acá Para California Entonces De Cuba a México Y yo Llego al aeropuerto de México Y prendo mi celular Y tenía mensajes Además no podía Porque fue algo Un poco real No sé Entonces Entonces yo pienso Que como que fue fluyendo todo Es lo que yo pienso Sí, fue algo como muy Fue algo muy bonito Claro que yo tenía que ir a Cuba Porque tú no ibas a venir Para California Fue como una Como una tradición Que fue fluyendo Así No fue nada forzado Y no fue como que Sí, pero la pregunta De quién se enamoró primero Yo pienso que Fue los dos Lo que quería decir Es que en septiembre Regresó Él se fue En septiembre Y de ahí regresó En octubre Octubre final O sea 30 de octubre No, no, no O sea En agosto Luego regresé En agosto En veintitantos de septiembre Ajá Veintitantos Y luego volví a regresar Para Final de octubre Principio de noviembre Sí Y o sea En final de octubre Principio de noviembre Él me pidió a mí Que fuera su novia Con un anillo De promesa Y yo eso no me lo imaginaba Yo no me lo esperaba O sea Nada más Llegábamos un mes De nada Un mes de nada Porque yo le preguntaba ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y me decía Tranquila Bueno, si quieren Si quieren O sea Que le contemos la historia De cómo fue Que él me pidió Que fuera Su novia Déjenle los comentarios Lo hacemos en una segunda parte Porque eso es una historia Muy bonita Y muy larga Y lo dejamos para Otra parte ¿Quién sintió Atracción primero? Tú Sí, yo Yo creo que sí Desde que me agregaste En Facebook Bueno, sí Aparte Físicamente Sí Él dijo Te amo primero Yo realmente no me acuerdo Yo quisiera decir Que fue él Ella no se acuerda Que estaba Si no me equivoco Puedo estar equivocado Creo que Eso hay que buscarlo En tu En tu WhatsApp Yo lo tengo en mi WhatsApp Por eso Hay que buscarlo Ella Estaba en primera En 70 Allá en La Habana Primera 70 Es un área De bares Con Claudia Las bares Son como ¿Qué son? Son como café Vamos a ver Que mira la reputación Que tú me estás dando aquí Pues todo el mundo Se divierte Bueno, primero Es un complejo marítimo No tiene nada de mal Un complejo marítimo Entonces, ¿qué? 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 Ah Digo, todo el mundo Se divierte Digo, o sea Que tiene que estar Vieras en un bar Sí O sea, no hay nada Nada más Sí Y entonces En un audio Ella me dice Que me No me recuerdo Exactamente las palabras Exactas Eso tengo que buscarlo Ahora después de este video Lo buscamos Ella me dice Te amo Y yo Ah, sí Yo también No sé si le dije Yo también La verdad no recuerdo Pero están los audios En fin Él dice eso Yo realmente no me acuerdo Y yo no creo Que yo Yo me demoro mucho En decir te amo No sé Puede ser Quizás Tenía buscado Lo buscaba esto Antes de empezar el video Para ver ¿Quién dijo Te amo Primero Tiempo Iban juntos Te amo Dos años Y medio Dos años Y medio O sea Comenzamos Nos dimos un beso Por primera vez En septiembre De 2019 Comenzamos La relación De noviazgo En noviembre De 2019 20 21 Mediado Dos años y medio Ya conocen A cada una De su familia ¿Sí? ¿Sí? Sí Ya conocen A mi mamá Porque fue a Cuba En total Como siete veces Si quieren saber El por qué Después no fue más Y estuvimos Un año y medio De relación A distancia Sin vernos Sin vernos Por COVID Y bueno Eso lo podemos dejar Para una segunda parte Porque es muy largo De verdad O sea De los dos años y medio De relación Estuvimos un año y medio Sin vernos ¿Cómo se llevan Con los suegros Ambos? Bastante bien Yo digo Yo Me llevo bien Con Betty Sí Yo soy un Normal O sea Normal Soy un poquito Más respetuoso Yo soy como Muy respetuoso A veces 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 Por ejemplo Yo no le escribo Mucho a Betty O así Porque se me hace Como invadir Su 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 privacidad No sé Como decir Ay el novio Mi hija Me está escribiendo O sea No sé Pero sí Cuando Bueno Tu vives a Cuba Y convivías con mi mamá Y eso Sí se da bien Sí Muy bien Sí Hasta me Me enseñó a caminar Como cubano Y hablar como cubano Sí Sí se da bien Y bueno Yo también Me dio bien Con mi suegra Sí Siempre Ellos siempre Llevaron bien Y te llevas bien También con mi papá Sí A su papá Lo conozco Por teléfono Y bueno Yo no tengo Padre No tengo padre Así que Él nomás Tiene a A mi mamá De suegra De suegra Cuando descubriste Que ahora Es otaku Y qué pensaste Esa pregunta La hice una amiga De él Yo tuve que googlear El término Otaku Porque yo no sabía Y dije otaku Ahora qué coño Es él Cuando descubrí Ahora qué es él Y yo no sé Lo acabo de esperar Y eso Son unas personas Que le gustan Los anime Y los manga O sea Cuando descubriste Que es otaku Y qué pensaste Yo creo que yo Lo descubrí Por primera vez Porque tú ponías En tu foto De perfil Un muñequito manga Ah sí Sí Un muñequito manga Perílico En la foto De perfil De Whatsapp Ajá Y ahí fue cuando Descubrí Dije mira Le gustan estas cosas Y qué pensé Pues no pensé nada Le gustan Como que le guste No sé El espadero Y ahora ya ama Los Pokémon Y nada O sea Yo respeto Su mundo Lo que le gusta Sus cosas Y así Se está californiando Ya le gustan Los Pokémon Y Harry Potter Y Yo nunca había visto Nada de Pokémon La verdad que no Y no es que Ese mundo nunca Me ha llamado la atención Ni el manga Ni el anime Ni nada Pero bueno Si vivo con él Y a él le gustan Esas cosas Y le gusta coleccionar Todo ese tipo de cosas Pues O sea Me gusta involucrarme Para que sienta Como que Lo apoyo Que estoy ahí con él Y que no se sienta solo Como mismo Podría ser A veces A mí me gustara Bueno Mira ahora en Youtube Lo que está haciendo Por ejemplo ¿Qué es lo que más Te ha costado A la hora De convivir? Tanto para mí Como para ti Yo pienso que La cultura La diferencia En culturas Creo que ha sido Lo más difícil Me ha costado mucho La soledad Que él tenía De vivir O sea Que vengo yo Y él es Él es muy Demasiado independiente Independiente Demasiado solo O sea Como ha estado Todo el tiempo Ahí viviendo solo Y Yo tenía muchos años Sin una relación Estable Estable O ¿Cómo se llama La otra parte? No estable Pero Serio Pero Nada del otro mundo Es como dos personas Que llegan Yo creo que inclusive De dos familias diferentes Incluso de la misma cultura Las personas Tienen diferencia Exactamente Entonces Prácticamente lo mismo Hago la pregunta No Siguiente No lo puedo hacer No me dijo Que me caer Este ¿Qué piensa tu novio De tu postura política? O sea ¿Qué tú piensas De mi postura política? Pues De su postura política Respecto Y Bueno Respecto a la política De Cuba O sea ¿Qué tú piensas De mi activismo En Cuba Y lo que yo creo Del gobierno de Cuba Sí Yo Yo Pienso lo mismo Que ella Estamos De acuerdo O sea De hecho Yo soy un poquito Más intenso A la hora de hablar Sí Él se enfada mucho Dentro Sí Entonces Sí Cuando ve Una injusticia Para mí Las personas Que están En el gobierno De Cuba No hay otra palabra Más que criminal ¿Te gustan los animales? Me pregunto Sí Sí Me encantan los animales La verdad Este Sí Cualquier tipo de animal Tengo a mi bebé Sí Porque O sea Las personas que no están Viendo este video Yo soy animalista En mi casa Tengo 16 perros Y 10 gatos Que ahora en Cuba Lo tiene mi mamá Y pues bueno Aquí está nuestro hijo Este es mi bebé Miren Le gustan No le gustan los animales Toto Andando Quiere más a su papá Sí ¿Qué fue lo que más Que llamó la atención de mí? Y yo digo ya para finalizar ¿Qué fue lo que más Me llamó la atención de usted? Yo primero Tú primero Pues yo creo que En ese viaje En el 2019 Que fue cuando La conocí Como Más de cerca Yo creo que Su espíritu Su espíritu De De loca De loca No porque es bastante Seria Creo que una Bueno primero Lo que me llamó la atención Su espíritu Como Era como un espíritu libre Era como un espíritu De querer aprender De Entablar Entablar Conversaciones De escuchar De ser escuchada Como que eso Eso fue lo primero Que Que me gustó Obviamente Su cercanía Y pues ya Ahí adentro Van muchas cosas En las que Nos identificábamos Y creíamos iguales Y pensábamos iguales A mí lo que más Me llamó la atención De ti Fue Bueno Su personalidad Su manera De ser tan tranquilo Tierno Como Si era Bueno Ahora no Ahora ya está Compecado Pero si era Muy tierno Como Muy delicado Incluso A la hora De decir De decir Algo Y No sé Como que Eras muy Muy paciente Esa tranquilidad Muy tranquila Esa tranquilidad Me gustó mucho Y también Muy detallista Me enamoré con detalles Ahora no me regalan Ni un chicle No Es que los detalles No tienen que ser Siempre regalos No Pero ahora Ni un apóstol Me dedica Diario Llego Y le doy Su brazo Su beso Siempre Le estoy diciendo Gracias por esto Gracias por el otro Siempre Siempre ¿Cómo habla? Habla más que yo ¿Quién? ¿Yo? Sí Pues es que no me dijiste Amor Quiero que hables Y amor Quiero que expliques No quiero que estés callado No quiero ser la única Hablando Me mentalicé Me mentalizaste muy bien Yo estudié comunicación social Y no es eso Pero No Pero sí Estamos muy felices De estar juntos Y De seguir este Ah ya no De seguir conociéndonos Porque Sí Estamos conociendo Es un proceso Es un proceso Porque relativamente Nunca habíamos estado O sea Ni O sea Ni juntos De decir Ok Pasamos dos días O sea Le podemos hacer otro video Explicándole cómo Fue nuestra relación A distancia Que implica Una relación A distancia Sí Entonces brincamos De no vernos Seguido A estar todo el día Juntos Y aparte Con muchas Mira Brincamos de vernos Cada un mes Tres días Cada un mes A dejar de vernos Por un año y medio A vivir juntos Sí Así Literal Y hasta aquí El video de hoy Muchas gracias Por acompañarnos Si llegaste hasta el final Yo Al que veo el final Le doy un premio Porque aguantarnos Tanto tiempo Ahí Escuchándonos No se olviden Suscribirse al canal Activa la campanita De notificaciones Para que Les avisen Cuando hay un video Nuevo por aquí De seguirme En Mi Instagram De comentar De dar un like De compartir De echar el chisme Pues nada Muchas gracias a todos Despídete ¿Y qué? No se olviden De dejar los anuncios ¿Qué anuncios? Los comerciales Si les sale un comercial En Cuba no sale Si les sale un comercial Pues déjenlo Para que nos apoyen Aquí A este canal Un beso Chao Besos amores Un beso